¿Has pensado alguna vez en los porqués de la vida? ¿Cómo has llegado a este punto? Pues yo sí, y la verdad es que la única respuesta que tengo es que hay que perseverar para más. Conocer más, trabajar más, disfrutar más. La vida es algo increíble, y la estoy gozando al máximo. ¿Por qué optaría por lo contrario? La vida es algo increíble, y la verdad es que la vida es algo increíble. Las ruinas de Cacaxla, aquí en el estado de Tlaxcala. Estamos ahora echando relajo en las instalaciones, con esta vista, en las instalaciones de las ruinas de Cacaxla. Pero fuera de las ruinas, para respetarlas. Este, y yo creo que esta vez les voy a explicar un poco sobre las ruinas, sobre nuestro recorrido que apenas hicimos. Este, y mostrándoles las pinturas que se encuentran todavía bien, súper bien conservadas. Las murales y las ruinas en general. Nos fuimos a las ruinas en carro, y los paisajes son absolutamente hermosos. Cacaxla es un asentamiento antiguo, y su nombre proviene del náhuatl, Cacaxli, que se refiere a los canastos que usaban los mercaderes para transportar mercancías. Está en el estado de Tlaxcala, pero no queda muy lejos de Puebla. De hecho, para mí fue sorprendente que llevamos ya más que un año en Puebla y no hemos visitado este lugar. Es precioso, y el pueblito San Miguel el Milagro está lleno de actividad. Si no te vas de ahí con un recuerdo de obsidiana o una cazuela, pues te estás perdiendo algo chido hecho de mano por los que ocupan los puestos por las calles ahí. Una cosa interesante es que hay varios cerros aquí en las instalaciones de las ruinas de Cacaxla que todavía no son excavados. Por ejemplo, este que está atrás, es un cerro, y obviamente hay una cerca alrededor del cerro para protegerlo, pero no lo han excavado. Pero se supone que es otra pirámide, otras ruinas como esta. Y hay varios. Es algo muy interesante porque esta tierra es muy misteriosa, ¿no? Que todavía hay secretos bajo la tierra. Y es una de las cosas que me encanta de ir a las ruinas aquí en México. Y esto queda muy cerca de la casa de Puebla. Hasta aquí son 40 minutos. Estamos en Tlaxcala, pero muy cerca. Entonces llegamos a Cacaxla y nos estacionamos fuera de las ruinas. Por ser domingo la entrada era gratis. Cualquier otro día te cobraría 55 pesos por entrar a menos que seas estudiante, docente o jubilado. Al subir, te das cuenta de qué tan enorme es el edificio, conocido como el Gran Basamento. Se ven varios compartimientos y los restos de antiguos pilares. Luego ves un gran patio que piensan servir para ceremonias y bailes para la antigua civilización en este, el edificio para los gobernantes y sacerdotes. Y finalmente ves como una joya en el horizonte las ruinas de otro sitio, Xochitécete o lugar de las flores en Náhuatl. Es realmente asombroso. Además del esplendor del lugar por su arquitectura y tamaño, porque en realidad es muy pero muy grande, a pesar de su magnitud como sitio tiene algo aún más increíble, sus murales súper bien preservados. Algo único en todas las ruinas prehispánicas de México, el hombre ave y hombre felino demuestran una mezcla de características del altiplano con los maya. Están muy coloridos porque estaban enterrados por siglos. Apenas descubrieron el sitio en 1974 y el inicio de la excavación empezó en los 80. El mural de la batalla es el mural más conocido de Kakáxla. Muestra en forma muy grande a los guerreros jaguar o almecas armados con lanzas, cuchillos de obsidiana y escudos redondos que están derrotando a un ejército invasor de guerreros pájaro. Pues en resumen, Kakáxla es algo que no debes perder. Se lo recomiendo mucho y nosotros ya con hambre optamos por hacer un pequeño picnic en las falas de los cerritos. ¿Cuál es tu parte favorita de esta comida? El pan de chocolate, ni siquiera lo has probado, pero es lo que estás esperando. Canstens, ¿me puedes decir cuál es tu parte favorita de esta comida? Las zanahorias y estos... ¿Qué tienes? Cremas de cacahuate con una de fresa. ¿Sabes cuál es mi parte favorita? Estoy con ustedes, la familia. No es una mentira, no es cierto. Algo que me parece súper interesante es que la estructura, el techo, que se ve aquí atrás de mí, está construido en la mera base o el mero cimiento de las ruinas. Entonces no sé exactamente por qué optaron por hacer esto, pero es una seña de que es súper fuerte la base, el cimiento de las ruinas. Súper interesante. Otra cosa muy interesante. Esta parte de las ruinas que se llama el basamento, el gran basamento, solo era para gobernantes, o sea, para la clase alta que representaba la fuerza masculina. Lo que dice. Entonces yo sé que comento a veces del clasismo aquí en general, lo que hemos visto, pero parece que tiene raíces muy profundas, porque dice aquí que el gran basamento que pudiste observar y recorrer es solo una parte. A ver. Zanahores con tu chocolate, Amélie. Zanahores con tu chocolate, Amélie. Gracias.